Real hasta la muerte, oíste cabrón Perdóname Dios mío porque yo he pecado Tu este dinero me tiene enamorado La fama y el poder a mí me secuestraron Pero yo no me voy a morir Y ahora estamos aquí, seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Kai Yo tengo a mis soldados como Sammy Husser Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las baby que le metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Brindemos por las baby que le metemos Mis hermanos se mueren por mí, yo me muero por ellos también Los kilos, los fardos, los fardos, los botes Y por fardos los kilos son cien Yo soy una estrella, eso es mi cadena como si estuviera en Belén Y yo tengo una cruz en el bicho y tengo a tus putas gritando El diablo rojo, rorrueco, la fe en el rompechaleco La droga es toda pa' los tecos y tú te va a morir como checo 200 mil en el cuello, los kilos, droga y los sellos Le mandamos en el espresso y el talibá se cae del camello Brr, el draco pintable y el butón, la nueve full con el botón Brr, de enfriamiento el sistemón y de painet de 30 yo tengo un vagón Te hablo pues de la cuarta generación Le compré el de 50 el tetón En el casco te pongo un millón Y los gatos te van a cazar el ratón Brr, me compré el Panamera Acostaba en mi celda desde la nevera Y los cabrones que a mí me arrestaron Pensaron que me jodieron mi carrera Porro le hice un millón dando precio Y yo soy intojable adentro y afuera Y mi puta está hecha completa Y tiene el culo como Natela Rivera Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las babies que les metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las babies que les metemos Brr, brr Brindemos por lo que tenemos El ticket que hicimos El ticket que hacemos De la música millones recogemos Te la traficamos como si fuera el veneno Ya me acaso pa' sentir Donde estoy no hay ninguno pa' yo competir Pa' obligar el chapo de baly y refill Una falla y te mandamos con los difuntos a dormir A tu gata le metem La cuenta no tiene freno Con los enemigos brindemos La vida es directa y ya no nos caemos Yeah Bate ya el pito el billón Coticeta con billaba el un millón No corremos con la traición Yo vengo a películo, remonto a peliculón Brindemos doble, en el juego estamos Flipiamos las caletas y duplicamos, yeah Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Por las babies que las metemos Y ahora estamos aquí, seguimos aquí Yo soy tocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Cain Yo tengo a mis soldados como Sammy Jose Brr